La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, presentó la lista de los 10 futbolistas nominados al Premio al Mejor Jugador en Europa 2015-2016. A través de su sitio oficial, el organismo internacional precisó que los elegidos son Gareth Bale, del Real Madrid y por la Selección de Gales, Jean-Louis Gouffon, por Juventus e Italia, Antoine Griezmann, Atlético de Madrid y Francia, Toni Kroos, Real Madrid y Alemania, Lionel Messi, Barcelona y Argentina, y Thomas Müller, del Bayern Múnich y Alemania. Además de Manuel Neuer, del Bayern Múnich y Alemania, Pepe, del Real Madrid y Portugal, Cristiano Ronaldo, del Real Madrid y Portugal, y Luis Suárez, del Barcelona y de la Selección Uruguaya. Estos jugadores fueron elegidos por un grupo de periodistas miembros de la Confederación Europea. El ganador será anunciado durante el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2016-2017, el próximo 25 de agosto en la ciudad de Mónaco. En total fueron 37 jugadores los que formaron parte de la votación inicial. Los factores para la elección de dichos futbolistas radican en el desempeño mostrado durante la temporada a nivel de clubes y selección nacional. Notimex.